En relación al fin de Sálvame y ese nefasto comunicado de Óscar Cornejo en el diario El Mundo, quiero recordar a algunos colaboradores que eran críticos con Rocío Carrasco y fueron señalados por ese programa de libertad de expresión que dice Óscar Cornejo, que es Sálvame. Entre ellos se encuentra Antonio Montero. Este vídeo es bastante interesante, es de Meroteca y me gustaría traerlo aquí al canal secundario Hablando Claro TV. Cuando los rostros que estamos acostumbrados a ver desaparezcan, lógicamente no desaparecerán todos y espero que personajes como Antonio Montero, Gema López y otros les mantengan porque la verdad que fueron bastante objetivos. Recibieron toques, recibieron señalamientos y en ocasiones bajaron el tono, pero tenemos que reconocer las cosas como son. Suscribiros, darle like, comentad y dentro vídeo. Antonio Montero dejó pálido a Jorge Javier Vázquez en Sálvame por Olga Moreno. Vais a alucinar con este vídeo de Meroteca que nos ha traído Mimi a Twitter que es increíble. Un Antonio Montero defendiendo a Olga Moreno de los ataques de Kiko Hernández y de Jorge Javier Vázquez. Al principio vamos a ver cómo discute con Kiko Hernández hasta que toma la palabra Jorge Javier Vázquez y lo que le dice Antonio Montero. De verdad, increíble. Ya sabéis que los colaboradores de la fábrica de la tele, más concretamente Sálvame, están totalmente manipulados por el discurso único, pero hay algunas voces disidentes que de vez en cuando la alzan y entre ellos estuvo Antonio Montero. Si te gusta el vídeo suscríbete de forma gratuita para no perderte absolutamente nada de la crónica rosa y comenta en absoluta libertad. Tal vez, si da tiempo, tendréis al final del vídeo otro clip de Meroteca de la Operación Deluxe que os voy a dejar con los ojos abiertos. Atentos a esto. ¡Qué injustos! ¡Qué pesados y qué injustos sois! ¡Qué pesados y qué injustos! ¡Me parece alucinante! La crítica que le hacéis sistemáticamente a la hora. ¡La niña, la niña, la niña! Como si no hiciera otra cosa. ¡Qué rabia! ¡Olga nos ha llevado camisetas con Rocío! Después de estar viendo 12 capítulos de Rocío Flores hablando estrictamente de eso. De Rocío Carrasco. Y que ahora, porque ella, que como es natural, haga alusión tres veces, que es lo que le pone eso. ¡Tres! ¡Sí, tres veces! ¡48 días! A su vida, a su vida, al amor que siente por esos niños. ¡Claro! Este enfrentamiento con Kiko Hernández, que Kiko Hernández estaría echando en cara a Olga Moreno que hablase de sus hijos Rocío Carrasco y David Flores, se produce cuando Olga Moreno estaban supervivientes. Y Antonio Montero lo dice bien claro. ¿Qué estáis contando si Olga Moreno solamente nombra a su familia en tres ocasiones? Y es lógico que hable de sus hijos Rocío Flores y David Flores, ya que prácticamente les ha criado durante toda su vida. Y esto enciende al colaborador de Salva Mekiko Hernández. Pero ya veréis, cuando entre Jorge Javier Vázquez y cómo le saca de Kizantiono Montero con una verdad, vamos, titánica. ¡Atentos! Si al final va a ganar es porque se va a quedar sola hablando de la quequera. Criticando, hola, estáis metiendo, os estáis equivocando porque se va a volver, creo, contra vosotros. Criticando a Olga de esta manera. ¡Qué razón, Antonio Montero! ¡Qué razón! Parece que estaba adivinando el futuro de Sálvame y que se le volvió totalmente en contra, ya que la gente vio las mentiras que estaban virtiendo y los insultos contra Olga Moreno y toda su familia. Vamos a seguir que va a venir lo de Jorge Javier Vázquez y la hemeroteca de la operación Deluxe. ¿Quién le ha visto yo del brazo? ¡He encantado con ella en un Deluxe eres tú! ¿Qué sí, qué sí? ¿Para qué le coges del brazo? ¿Te cuento por qué? ¿A una señora Silvia? ¿Para qué le coges del brazo? ¿Te cuento por qué? ¿Y por qué no la juzgaste antes de cogerle del brazo? ¿Qué era una señora que ibas a entrevistar? ¿Qué te cuento por qué? ¿Qué te cuento por qué? Ah, pues cuéntamelo, por favor. Me dijeron, vete a ver a Olga que está, que no te puedes ni imaginar cómo está de nerviosa para entrar en el Deluxe. Eso, ¿y tú te lo creíste? Porque igual estaba manipulando, estaba fingiendo. Es que estaba fingiendo todo, iba a hacer el papel. Madre mía, Antonio Montero, que no se calla ni una. ¿Cómo está poniendo contra las cuerdas a Jorge Javier Vázquez? Que acaba saliéndose de sus casillas por la verdad. Pero es que esto sigue, cuidado, ¿eh? Cuidado lo que viene. ¿Debería haber tratado a Olga? ¿Cómo debería haber tratado a Olga? Desde luego no cogiéndole al brazo. ¿Por qué no? Porque no entiendo que la cojas del brazo y ahora la cojas del cuello. Antonio, discúlpame. ¿Pero quién la está cogiendo del cuello? Sí, tú, sistemáticamente. ¿Sabéis lo que os pasa? Dime lo que dijiste, Olga. ¿Sabéis lo que os pasa a la gente como vosotros? ¿Sabéis lo que os pasa? Sí, ¿qué pasa? Que habláis sin ver las cosas. No es verdad. Y luego emponzoñáis la sociedad. Lo vi, lo vi, lo vi, eso lo dice usted. Ese es el problema, que emponzoñáis y manipuláis la sociedad. Recuérdame que dijiste. La gente como vosotros. Y te lo analizo. Bueno, eso es lo que tú dices. La gente como vosotros emponzoña la sociedad. ¿Por qué se refiere a que Antonio Montero tendría una ideología política? Pero qué grande el comentario de Jorge Javier, antes cogías a Olga Moreno del brazo y ahora la coges del cuello. Madre mía el repaso que le dio a Antonio Montero tanto a Kiko Hernández como a Jorge Javier Vázquez porque ya sabéis que de vez en cuando había algún colaborador que levantaba la voz. Es cierto que las últimas apariciones de Antonio Montero están bastante más relajadas. Le han debido dar un toque. Pero en esos momentos no se callaba ni una. Ahora quiero que escuchéis la hemeroteca bomba también de Emperador Verde por la Operación Deluxe. Os aconsejo que sigáis a Emperador Verde en Twitter. También a Mimi, por supuesto. Y aquí el Emperador Verde muestra unos audios que son, vamos, esclarecedores 100% de la Operación Deluxe. Atentos. Penales. Bichas policiales con el superpoder de volverse invisibles y desaparecer. Tenemos las respuestas. Hoy contamos con imágenes y datos sobre la vida de Isabel Pantoja en la cárcel. Trabajo con información, y lo saben los compañeros, pero son cosas que no puedo recibir públicamente, con información de dentro del hospital. Voy a enseñarle al director fotografías del interior... Yo lo he chegado bien. ...del interior de la cárcel. ¡Uy! ¿Cómo se encuentra realmente? Nuestro programa ha tenido acceso al informe psicológico... ...le ha llegado... A ver, si al programa le ha llegado un material. ¿El de Gustavo? ¿Cómo? Que al programa le ha llegado un material. ¿Anda? Joder, madre. No puede ser. No va, güey. Que está en búsqueda de captura. Yo conozco a la persona. Sé que se lo llevaron detenido una vez por algún error administrativo y lo terminaron soltando. Está en prisión, pa. Quique, yo te... Quique, en referencia a estos datos que acabas de dar... Quique, en referencia a estos datos que acabas de dar... Además, existe documentación oficial que refleja lo que acabas de contar. Tienes varias fuentes, ¿verdad? Sí, yo he hablado con Policía Local, con Policía Nacional... Tremendo, tremendo, tremendo. Tengo información oficial. Tengo contactos en Policía Municipal, Policía Nacional. Sabemos lo que hace Isabel Pantoja en el interior de la prisión. Es un despropósito tras despropósito. Yo, la verdad, que espero que se resuelva pronto la operación deluxe. Espero que cuanto más famosos, mejor vayan a la causa y aleguen lo que tengan que alegar. Aunque llegan informaciones de que se estarían bajando del carro muchos de ellos, la fiscalía sí que seguiría hacia adelante. Tremendo, tremendo. Estos vídeos de hemeroteca, de Mimi y de El Emperador Verde. De hecho, vamos a volver a escuchar lo que le dice Antonio Montero a Jorge Javier Vázquez porque ha sido increíble. Le he visto yo del brazo. Encantado con ella en un deluxe eres tú. ¿Para qué le coges del brazo? ¿Para qué le coges del brazo? ¿Y por qué no la juzgaste antes de cogerle del brazo? ¿Por qué no sabíamos la historia? ¿Qué ibas a entrevistar? ¿Qué te cuento por qué? ¿Qué te cuento por qué? Ah, pues cuéntamelo, por favor. Me dijeron, vete a ver a Olga que está que no te puedes ni imaginar cómo está de nerviosa para entrar en el deluxe. Eso, y tú te lo creíste. Porque igual estaba manipulando, estaba fingiendo. Es que estaba fingiendo. ¿Cómo debería haber tratado a Olga? ¿Eh? ¿Cómo debería haber tratado a Olga? Desde luego no cogiéndola el brazo. ¿Por qué no? Porque no entiendo que la cojas del brazo y ahora la cojas del cuello. No lo entiendo. ¿Pero quién la está cogiendo del cuello? Sí, tú, sistemáticamente. ¿Sabéis lo que os pasa? Dime lo que dijiste, Olga. ¿Sabéis lo que os pasa a la gente como vosotros? ¿Sabéis lo que os pasa? Sí, ¿qué pasa? Que habláis sin ver las cosas. No es verdad. Y luego emponzoñáis la sociedad. Lo vi, lo vi. Emponzoñáis la sociedad. En ponzoñé la sociedad. Madre mía, qué visionario Antonio Montero diciendo a los colaboradores de la fábrica de la tele que ese ataque injusto y sin medida a Olga Moreno les traería consecuencias en un futuro. ¿Cuáles han sido las consecuencias? El desplome total de audiencia que les hayan quitado dos horas de programa para meter una telenovela y lo que se viene que ya sabéis que han anunciado que tal vez, aunque el medio que lo ha anunciado el televisor no es muy de fiar, que a partir de marzo van a emitir una serie producida por Mediaset y tal vez se carguen Sálvame. Tremendo. Déjame tu opinión. Te mando un beso gigantesco. Un saludito y... Gracias.